No cierre, con una victoria no se va a ir contenta. La duda que tenías, una hora dos minutos, ha habido parón por el tiempo, pero vamos, ahí parece que con puta el chilo que es nuevo el partido. Pues buen torneo para, además, buena actuación, pero superior, desde luego, go. Sí, hoy lo tenía muy complicado, pero bueno, se tiene que agarrar a llegar a unas semifinales, hablábamos de que la temporada pasada fue la primera de la aparición para ir en el circuito, alcanzando también rondas de este estilo en torneos, incluso Wicca 500, y es un buen arranque para ella, en una temporada en la que puede seguir escalando puestos, estará número 31 del ranking, ¿por qué no soñar con el top 20? En la entrevista, el año pasado ganaste 5 de 11, de momento estás en la final 5 de 11, gran torneo, ¿no? Sí, definitivamente, esto empieza en mi 2024, soy un jugador increíble. Un inicio tremendo en el 2024, habla de su rival, Emma, gran jugadora, que la conoce hace tiempo, ¿no? O sea, que habían jugado, pero no, pero ahora fue el turno, así. Y dice que, bueno, que aportó del resto de la temporada. Lo que hablaba él, el trabajo fuera de temporada, estás usando ese trabajo en la pista, cuéntame algo. ¿Qué es lo que más te satisface? El saque, ser agresiva, antes dijo. Había visto jugar a Emma y sabía que tenía que jugar. Le ha contado algo, saque, y el trabajo agresivo, más. Ese título de Nusha Open es un feliz, pero tienes otro. La campeona vigente, y ya en la final, go, go, go.